Yo era en aquel entonces la modelo del momento y él acababa de ganar la Copa Libertadores con Olimpia. Entonces, fue un amor a primera vista. ¿Existe o había sido? Existe, claro. A vos fue la impresión que te dio. Primero sacamos la foto, ¿verdad? Foto, foto, foto. No, lógicamente uno en la vista viene siguiendo, ¿verdad? Siempre las publicaciones y de repente dio esa oportunidad de salir con los campeones que estábamos dos, tres jugadores y estaba a ella y de ahí comenzó la mirada, ¿verdad? Su pelo. Me impactó todo. Escuchame, no había Orkut, no había WhatsApp, no había Instagram. No, no había en el momento. Estaban las revistas. Ah, podríamos leer por la noche, ¿verdad? La revista. ¡Basta! ¡La baile a un trago! ¡La baile a un trago! Es la concentración antes del partido. Se da la puerta ahí. Yo toda seria y me piste la pata. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! Hay que estar ahí. Por favor, vamos a brindar con una Heineken, claro que sí. Ahora podemos brindar todo el tiempo con la Heineken cero punto cero, antes de manejar, mientras estás trabajando, con la dieta, ¿sí? Igual. Porque esto tiene menos calorías que una manzana, ¿sí? Durante o después del embarazo. Y, pues, si quieres tirarte en paracaídas, igual te puedes tomar una Heineken cero punto cero. Mientras ves la revista en la sesión. ¡Eso! En la concentración. Porque Heineken cero punto cero tiene todo el sabor y cero punto cero alcohol. Heineken cero punto cero. Ahora, pues, de salud, 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 salud. Bueno, entonces, lo tuyo fue una cosa así de amor a primera vista. Lo de él fue varias veces. Tiene otra mentalidad, por suerte. Lo que pasa es que nadie tiene derecho de encerrarle a una persona, ¿verdad? Claro. Aparte reconoce. Se dice todo lo de Takumbú. Sí. Ese es otro sentimiento. Reconoce él que toda mi juventud está con él. Así que, si cualquier cosa... Tu juventud sigue, ¿qué estás diciendo? Son dos pides. Es que nunca le obstaculicé, digamos, a algo así de tener amiga o su hermana. Sale, viaja. O sea, que hay que tener esa confianza, ¿verdad? Ahora dice, ¿verdad? Yo tengo hace rato mi maleta acá preparado, ¿verdad? Tengo mi cuadernito así, mirando, ¿verdad? Así. ¡Claro! No sé si escuchaste ya que la visa fue rechazada. Mínimo a Qatar. Mínimo a Qatar. Y claro, la final. Esta vez no pudimos viajar porque seguimos entrenando un poco hasta terminar, pero... Es que a una vez se me da una sensación diferente este mundial, ¿verdad? Porque a nosotros nos tocó, a mí me tocó estar bien de cerca, estar ahí, vibrar con nuestra bandera ahí, ¿verdad? Y es otra cosa, otra cosa. Y de aquí a poco seguramente vamos a... ¿Vamos a llegar a ver? Vamos a volver. Ahora que sos técnico y fue hace un cambio casi inmediato fue el cambio. ¿No te pica en algún momento que ves una jugada y decís, puta, yo quiero entrar ahí? ¿Por qué, pero no estoy ahí? ¿No te pica eso, Julio? Y así estoy, eso que la vena está casi... Pero la verdad que yo me di de lleno, entrené todos los días. Hasta hoy día me gusta entrenar, pero...